Sin fronteras con Reina Luna. Por lo menos 370 niños mexicanos y centroamericanos que llegaron a los Estados Unidos ilegalmente han sido regresados a la frontera mexicana en las últimas semanas. Es triste, es lamentable saber que no se les puede responder en esta crisis de esta epidemia del coronavirus. Bajo los nuevos lineamientos migratorios del gobierno de Donald Trump, establecidos por la pandemia del COVID-19, quienes vienen sin documentos están siendo regresados inmediatamente, sin darles oportunidad de ver a un juez migratorio, incluidos los niños no acompañados. Son personas vulnerables que necesitamos realmente proteger con nuestras leyes. Por eso existen las leyes que protegen a los niños no acompañados. Muchos de los 377 niños regresados salieron de los campamentos de migrantes centroamericanos apostados en la frontera mexicana. En este video grabado en Matamoros, México, vemos a padres centroamericanos viendo cómo uno de sus hijos alcanza tierra norteamericana tras haber cruzado el río Bravo que sirve de frontera entre los dos países. A los niños los están enviando desde hace semanas a los Estados Unidos porque tienen miedo a que se contagien por coronavirus. Nosotros estamos enviando a nuestros hijos por el simple hecho de que aquí estamos expuestos a todos. No tenemos un cubrebocas, no tenemos nada de higiene aquí. Nosotros, si no fuera por la gente americana que nos apoyen, créeme, que nosotros aquí estuviéramos más expuestos a todos. Por favor, no los manden de por sí. Arrancarlos de su patria, de su entorno familiar, de su gente, de sus amigos. Es un proceso difícil para ellos. Imagínense, arrancarlos del vínculo familiar más importante que es el de la madre. De acuerdo a datos recientes de Aduanas y Protección Fronteriza, a la frontera sur de los Estados Unidos están llegando diariamente alrededor de 4 mil migrantes entre niños no acompañados, familias o adultos. Esta crisis de salud por el coronavirus ha provocado que el número de inmigrantes que vengan ilegalmente desde México disminuya en un 60%. Soy Reina Luna, Sin Fronteras.